Bienvenidos a esta asignatura de taller de técnicas de redacción. Durante todo el recorrido de nuestras sesiones, buscamos que al finalizar la asignatura sean capaces de construir algunos productos informativos con un nivel inicial de fluidez y eficacia comunicativa. En todo nuestro trayecto vamos a tratar distintos contenidos. Vamos a hablar de las reglas del lenguaje periodístico, de los principios, normas y técnicas para la correcta expresión escrita. Vamos a tratar acerca de la redacción de notas simples o complejas con el estilo periodístico necesario y vamos a tener producción textual para la creación de contenidos. ¿Y cuál es el sistema de evaluación bajo el que se desarrollará la asignatura? Ya saben que tenemos una evaluación de entrada, que eso lo ha requisito. Para el consolidado 1 tenemos un examen individual teórico práctico, ¿no? Que vale el 20%. Tenemos el examen parcial, que vale el 25%. Tenemos un trabajo de casos periodísticos que se va a desarrollar en equipo para el consolidado 2, que vale el 20%. Y finalmente tenemos la evaluación final, que es síncrona y que vale el 35%. Por último, vamos a reflexionar acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad social tiene el periodista en la difusión de temas relacionados con la pandemia? ¿Cómo afronta su papel? Nos vemos en el desarrollo de la asignatura Taller de Técnicas de Redacción. Muchas gracias. 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 Gracias.